Llevan desde Chicago En la cuadra tres amigos Donde Omar conoce a un hombre Y aunque el nombre no lo digo Porque es de los jugadores Que ya tienen su corrido El pelícano se llama Es un morón pecho blanco Su estatura no es muy baja Pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa Y músculo hasta en los cascos La del COVID fue muy fácil Y la primera en su récord El titán y el general Después el quinto elemento El gatito mexicano Y ni el cazador pudieron Al Pegaso le dio tierra Y se fue a descansar el cuaco A esperar otra carrera A ver quién quiere retarlo El pelícano está en Texas Y Omar su dueño en Chicago Que le escriban un corrido No me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino Que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo Nos dijo Herminio González Cuando llegamos al rancho Se ven tristes los corrales Falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes First Prince Dainaz es el cuaco Cuando me dueldos dañeron Por él no apostaba nadie Ganó y lo reconocieron Porque demostró su clase Y la portada le dieron En la revista los trajes Martín Trejo no cuidaba Desde que estaba pequeño Por eso lo preparaban Iban a un derbi muy bueno Allá en tierras de Luisiana Donde va puro veneno Al tiempo que se arrancaron Él tomó la delantera Pero se rompió una mano A tres cuartos de la tierra En tres patas y cojeando Así ganó la carrera Que le escriban en tres patas y cojeando No me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran finón Que lo demostró corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo Uy, 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 uy Era muy fino Era muy fino el retinto Javier y José Manuel Dávila son los hermanos Que compraron el corsé Lleva una marca del rancho Donde se crió de potrillo Es un freno Es un freno bien pintado Se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles Se ve fachioso el frenito En Escalón, California Fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre Y a todos había ganado En San José y en Estato En Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas Y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito Y así había adelantado En trescientas con la faja Al príncipe destronaron Ahí le va mi compa Javier Y para todos sus hermanos Uy, uy, uy Del Valle de Sacramento Lo preparan pa' salir Con rumbo de Matehuala Allá en San Luis Potosí San Antonio del Mesquite Es su rancho pa' vivir Eduardo y José Manuel Lo llevaron a jugar Y va el moro del salado También iba un alazán El frenito lleva el cuido De don Ángel Aguilar Dicen que en Santa Matilde Tuvo un percance en las puertas Con corazón el frenito Y con Chuykeime en las riendas Vino de atrás a ganarles Le bastaron cuatrocientas Con un spin sobre cien Hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel Allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez De Ricardo Ramírez Su dueño Le ha ganado a los mejores Y empezó muy jovencito Tiene muy buenos pastores Le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores Siempre les corre naturalito Cuando le gano a la mosca De una manita cojiraba Regresó hoy de California Le ganó al chino de parra Luego fue por la corona De hora abierta En Las Vegas, Nevada Amigo mío Y al de la patita blanca También lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba Hice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama Para mí se merece respeto En la cuadra las dos R's Allá descansa ese cuaco Ya lo conoce la gente Y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato Un patrillo en la subasta Lo habían comprado muy caro En un traque de Luisiana Lo traía un americano No pintaba a ser ligero Lo corrió por un reclamo En un claim de cinco mil El caballo es un regalo Martín Trejo es un experto Entrenador mexicano Dijo el saltiquín corona Este día cambia de manos El caballo en poco tiempo Luzía una estampa bonita Le resaltaban las fotos Siempre una mano blanquita Algunos tiempos quebraba Poniendo récords de pista Los hermanos de Espinosa De la cuadra los piedreros Compraron ese alazán Al ver que estaba ligero Martín, Margarito y Jessy A Austin, Texas lo trajeron Y al saltiquín las parejeras Es el gato americano Su cuido lo trae Juan Méndez Chico Ramírez montado Al gato no lo golpea Lo lleva solo apoyado En un carril o salazanes Le llegó una invitación Se llenaron nueve puertas De un abierto a la nación Puras cuñas muy ligeras El cinco sería el cajón Al tronío de las puertas Y sobrestruendo la gente El gatito americano Al centro se vino enfrente Poco a poco hasta blanquearlos Al ganarse lo más fuerte Salieron de Atlanta, Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa También el pelón su amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas A la capital de Texas Fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria Pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños de un buen caballo El moro ya en la herradura Y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas Y las diez llego primero Todos los felicitaban Por esa compra que hicieron ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Azur, Carolina van Por la cuadra los cubanos Que echaron al talibán Que nadie le había ganado Era muy duro el rival Pero al moro coronaron Adalton llego muy fuerte Carrillo de rancho el canelo Le ganó al nuevo cadete Pero nunca presintieron Que no volverían a verlo Porque murió el parrandero Se oyó retumbar la tierra Cuando venían galopando En la Sierra Nayarita Muy pegadito a Durango Tenían sus viejas rencillas Los dueños de esos caballos De Fer a John el plateado Caballo de fina estampa A muchos había ganado Y era muy grande su fama Destronando a los mejores Una mina de oro y plata El contraerá El contraerá el adivino Negro azabache el pelaje Era ligero en el brinco De carácter muy salvaje Y era de humilde ranchero Sin fortuna Que apostarle Gritó el dueño del plateado Apuesto todo mi dinero Le respondió a aquel ranchero Yo pongo mi vida en juego A nadie voy a deberle Si he de pagar con mi cuero Las apuestas son muy caras Gritaba el viejo valente Todo el dinero o nada Puede ser cosa de suerte Pero apostarse la vida Eso si es de hombres valientes El campeón salió adelante La muerte no más rondaba Nadie podía imaginarse Lo que en la pista pasaba Que en menos de once segundos El adivino ganaba Allí aún perdió su caballo Sus bienes y su dinero Y aquel humilde ranchero Ahora estrena rancho nuevo Sabía bien que el adivino A la meta iría primero El carajo está en la línea De San Luis y Zacatecas Atilano y su familia Atilano y su familia No aguantaron la pobreza Buscando una mejor vida Dejaron aquella tierra Hacia Washington Hacia Washington se fueron Y armaron un negocio Que pronto les dio dinero Pa' comprar un terrenito Y unos caballos ligeros Para complacer a su hijo Adrián siendo un jovencito Jamás pudo imaginarse Que la vida y el destino Estuvieran de su parte Porque del triunfo se ha dicho No hay nada Que se compare Empezó la temporada Y el Quincy ganó la doña Y en Idaho fue la uno Del M derbi campeona Y el Pien por la Nelperri Pa' la tercera corona Tres coronas Una cuadra Y en menos de cuatro meses Habla de muy buenas razas Y preparada su gente Porque lograr esa hazaña No es coincidencia ni suerte Don Nacho Nació en la sierra Y se crió bajo los montes Hoy apenas fue a la escuela Y aprendí a escribir su nombre La vida y aquellos años Así formaban los hombres Le gustaban los caballos Y en rayón puso su cuadra Y también tenía un ranchito Que con mucho amor cuidaba El cielo le mandó un hijo Con la mujer que la amaba Pero el hijo se fue un día A buscar mejores cosas Luego se trajo un caballo Del valle de Maricopa Y allá en rayón lo corría Del arroyo hasta la loma Recuerda mucho a su padre El día que le dio un consejo Para ser buen jugador Aprendí a perder primero Tienes que tener honor Si ya te metiste en eso Por el tres lo conocieron A su caballo en la sierra Empezaba a hacer historia Y jugaba en cualquier tierra Y jugaba en cualquier tierra Lástima que se quebrara La pata en una carrera En memoria de su viejo Me pidió hacerle un corrido Para que se escuche recio Y hasta el cielo se oiga un grito A ver si escucha don Nacho Que Juan le salió Que Juan le salió buen hijo Lo llaman el quema tierras A un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias En carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta Sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre Primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas Empezó la calentura Iba dejando las chispas Y el olor a quemadura Su hazaña fue de ganarles A caballos muy ligeros Que habían ganado millones Yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto Con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen A Junior hay que apostar Medellín ya va en las riendas Y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero Lo tenemos que doblar En San Lampar cerca al paso La prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi Y hasta Lee Winner blanqueaba También a Nirol de Faja Y el campeón se coronaba En las trescientas cincuenta Y en cuatrocientas igual En la de cuatro cuarenta Les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta Y se fue de cementa Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve Estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos De acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque Por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver, Colorado Como recuerdo aquel día A tantos caballos finos De Kansas venía un morito También venía un palomino Un prieto llego de Texas Tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro Desde Nebraska a Los Frank De Durango mexicano Alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante al caminar Cuando les dan la salida La gente se oye gritar Venía adelante el oscuro Como queriendo volar Sintió muy fuerte el galope Era el caballo al azar Que carrera tan bonita Esa tarde vi correr Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo Y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Que sorpresa la espada De un color dorado claro Casi tiranto amarillo De los criaderos de Arabia Trajeron aquel potrillo En un lote pura sangre Pero no tenía registro Néstor tenía buenas cuadras Varios derbis de Kentucky Pero no vendió al dorado Que de todos fue el azote Lo cedió como cabresto Un día que vendiera un lote Pero cuatro aventureros Lo robaron en Chicago Lo trajeron a Torreón Y ahí mismo lo pintaron Y por kilos Los billetes Con el dorado ganaron El gran zar era la meta Pero le faltó dinero Y es que el contacto compadre Le resultó un chiapucero Le apostaban mil millones Al dorado por ligero Pero apareció Pero apareció una cuña Con una bestia muy fina Fue la lady de Inglaterra Ligera y de veras fina Ella sí aceptó la apuesta En carrera clandestina Y al cóndor Y al cóndor Montó a la dama Al dorado Yo y guerrero Dos diablos de los carriles Con azufre del infierno Pero el dorado adelante Siempre llegaba primero Pero la dama compadre Venía por un compañero Se llevó los mil millones Y al dorado por ligero Y los cuatro aventureros Perdieron vida y dinero Corrieron Nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve Estaba frescando el aire Sin importarle a los dueños La carrera iba a jugarse Los gringos y mexicanos De acuerdo depositaron De veinte mil cada cheque Por animal apostaron Esta carrera señores Fue allá en Denver Colorado Como recuerdo aquel día A tantos caballos finos De Kansas Venía un morito También venía un palomino Un prieto Un prieto llego de Texas Tres más de los salamitos Un tordillo y un oscuro Desde Nebraska Escalos Frank De Durango mexicano Alguien trajo un alazán Tiene rayada la frente Y elegante Y elegante al caminar Música Cuando les dan la salida La gente se oyó gritar Venía delante Venía delante El oscuro Como queriendo volar Sintió muy fuerte El galope Era el caballo Al azar Que carrera tan bonita Esta tarde vi correr Llegaron Llegaron muy parejitos Que no se podía creer El juez para decidirla La foto tuvo que ver Pasaron unos minutos Y el fallo Y el fallo se dio a saber El juez les dio el veredicto Les ganó el número tres El alazán de la sierra Ya los ha vuelto a vencer Música El dueño de aquel caballo Ya se lleva al alazán En la ciudad de Chihuahua Ahí lo verán jugar Va a correr en la sierrita Música Que sorpresa les va a dar Música Estoy perdido Estoy perdido En una piel dorada Y tersa Que por amarla Está mi vida Condenada Puedo jurarles Que hasta duermo De cabeza Me tiene loco Su trompa Y su mirada Vivo esperando Que aparezca Por la calle Con su cadencia Al caminar Como se mueve Y ver al viento Su pelo descajar Y al sol Que pinta Su siluete En las paredes Música Porque tuviste Que cruzar Ante mis ojos Tu sabes bien Que yo no mido Consecuencias Me fideucico Como quien Se cae a un pozo Y en ese abismo Yo no se Ni que me espera Tu naturaleza Yo no se Por que le diste Tanta belleza Una mujer Son chingaderas De la cintura Para arriba Es una virgen Y para abajo Una potranca De carreras Música ¡Ay mamá! ¡Llame! ¡Llame! Música Vivo esperando Que aparezca Por la calle Con su cadencia Al caminar Como se mueve Y ver al viento Su pelo descajar Y al sol Que tinta Su siluete En las paredes Música Porque tuviste Que cruzar Ante mis ojos Tu sabes Tu sabes bien Que yo no mido Consecuencias Me fideucico Como quien Se cae a un pozo Y en ese abismo Yo no se Ni que me espera Tu naturaleza Yo no se Por que le diste Tanta belleza Una mujer Son chingaderas De la cintura Para arriba Es una virgen Y para abajo Una potranca De carreras Música 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 Después de haberte dado sin medida Un amor tan bonito Siempre ausente de penas Después de haber curado tus heridas Hoy me dejas vacío Casi todo te llevarás Música Música Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme Con los brazos caídos Música 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 Se te olvide llevarte Lo que tu me has traído Música Música Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas No las quiero conmigo No quiero saber por que me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Música 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 Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando mal digo Música 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 Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Música Música Ya echaste en tu equipaje Ya echaste en tu equipaje mis caricias No te importa dejarme Con los brazos caídos Música Mas no permitiré que con tus prisas Se te olvide llevarte Lo que tu me has traído Música Echa en tu maleta mis tristezas Para que me las dejas Para que me las dejas No las quiero conmigo Música Música No quiero saber por que me dejas No hacen falta palabras No me importa el motivo Música Música Ya lárgate con todas tus promesas Y esas frases tan huecas Que hoy llorando mal digo Música Cárgate también todas mis penas Y mejor se las llevas Al que viva contigo Música El viento lo balanceaba Música Ay que recuerdo tan negro Música Era el cuerpo de mi padre Que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo Música Música De las ramas de aquel cedro Música Yo apenas tenía diez años Música Lanzé mi llanto de niño Música El perro tenía un balazo Lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una espuela Música Era de los asesinos Música Música Señor juez le pertenece O que ya se le olvidó O que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado Hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos Música Por los que lo busco yo Música Después de todas las leyes Música No van a poder salvarlo Música Si usted no quiere pelear Lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Música Lo voy a dejar colgado Música En el paso del coyote Música Venga muy bien preparado Música Sus hijos no tienen culpa Pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Música Tal vez no vuelva a mirarlos Música El diablo andaba a caballo Los hechos los presenció En el paso del coyote Este caso sucedió Música Allí Jesús Maldonado Música A un juez de letras colgó Música Dinero extranjero Rolo aquella tarde Ya finaliza del año Música En el pantanal cerca de Tepic También hay buenos caballos Música Caballos tapados Caballos tapados y ya conocidos De donde quiera llegaban Música Si no los conoces No agarres partido Porque se llevan tu lana Música Mi compa Chalino Y mi amigo Charranas Llegaron desde Las Vegas Música También apostaron Y también perdieron Por no conocer Las bestias Música Mi compa Chalino Ay salúdenme a mi compa Charrana Música De lado derecho Brincaba una yegua Y al otro al Coyul paseaba Música Y es perro y la yegua Y corona el caballo Era del pueblo Las varas Música Un traje de manta Abordado Abordado en hilaza Y un morralito de tela Música Un huichol en su mula Sacó cien mil pesos Y los apostó a la yegua Música Por fin se vinieron Gritaba la gente Y una lista se miraba Música Violenta la yegua Se vino en las riendas Y al Coyul Dejó en las trampas Música 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 Amigo Música Ay levanta que llores Creíste que con decirme, aquí termina nuestro cariño Estaba ya terminada, toda la historia de nuestro amor Creíste que de mis besos, muy fácilmente te olvidarías Y te amargaste la vida, por querer olvidar mi amor Porque los besos que yo te daba, sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas Música Creíste que era muy fácil, de un solo golpe, acabar conmigo Pero he salido triunfante, en esta historia de nuestro amor Música Porque ha querido, mi buena suerte, darme la mano Y tú que tanto reías, ahora sufres por mi amor Porque los besos que yo te daba, sé que te queman el alma Y las caricias que yo te hacía, nunca podrás olvidarlas Música 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 De nada sirvió quererla, si me pagó con traiciones Música Y se marchó de mi vida, matando mis ilusiones Música 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 Deja que llore también un día por un querer En Chihuahua lo agarraron sin tener una razón Y después lo torturaron sin tenerle compasión A su amigo lo encerraron y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa a Tilano les gritaba Ahora yo soy el que manda si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor que en el suelo demostraba De la nave reportó todo lo que le habían hecho Que con pinzas machajaron partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión aunque muriera por eso En la torre de control todo aquello se grababa Se oían gritos de terror y tres hombres que lloraban A Tilano se reían y más los amenazaban El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tilano le contesta Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando El teniente y los soldados de su acción Se arrepentían Torturaron a un gran hombre Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron Se subieron aquel día Llegando a Badiraguato Helicópteros se alzaban Iba a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaban Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo Les dejó Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño Y su sueño miró realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Por Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo Y el prestigio de caballerango En sus rezos le pide a la Virgen Que sus hijos le sigan los pasos Como amigo yo sé que es amigo Y le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un óscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre Pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado Por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta De lo fino a lo mejor Los dueños de una prietita Daban pesos por tostos Administrando sus fuerzas El cadete demostró Los dejó ir por delante Luego fue y los alcanzó Despistando los relojes La carrera les ganó A Nick Rojocho y su hermano Ya les fueron a pagar Unas paquitas de verdes Y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete Se lo llevó a descansar Había un futuro y tienden ver La bolsa era buen dinero Por la clase del cadete Tenía chanza y lo metieron Clasificaban diez tiempos Él fue y les puso el primero Venía una llegó a la sana La trajeron por ligera La montarro y baldillés Salió en la puerta de afuera El randy montó al cadete Le tocó junto a la fiera Quebró adelante la yegua Y luego se separó Pero a los nueve segundos El cadete la alcanzó Tiene corazón el cuaco Otra vez lo demostró En la cuadra de Michiel La banda se oye tocando Allá se encuentra el cadete De gusto anda bailando Y con botellas de remy La gente está celebrando Se vinieron los caballos Gritaba el chueco galindo Pero entre la polvadera Solo se mira el retinto Es el que viene adelante Porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto En las puertas atorarse Y en él van las escrituras Del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano Nos dejaron en la calle Cuando los iban paseando Siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados Un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje Yo y mi compa Margarito Este le gusta a mi campeón Allá en Empalme El chueco y Rafa su hermano Agacharon la cabeza Pero ese caballo moro Que le decían el Coquena Lo montaba buen jinete Y no permitió la tragedia El terreno es decisivo Si se miden resistencias El Coquena se quitó La ventaja a las trescientas Al retinto de las patas Se le acabaron las fuerzas Se oye sonar la tambora Allá en medio de los cerros El chueco está festejando Lo han mirado muy contento Y dicen que anda estrenando Una Lincoln Navigator ¡Hasta manzanillo mi compa Jorge! Allá en Sonora Hay un rancho Casi llegando a Chihuahua Abajito de mulatos Y Zaguaripa se llama Allá nació un chamaquito Y ya nació con agallidad Es leña de buenos troncos Y sin hacer mucho ruido Yo sé que hace cosas malas Pero esas no se las digo Porque comprometo al hombre Y deja de ser mi amigo Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta De Suramérica, Alaska Yo lo miro desde el cielo Me tratan como en mi casa A donde quiera que llego Es yulo el sol que me alumbra Pero no como en mi pueblo Fue descalcito a la escuela Y a veces por pan lloraban Ahora tiene un avioncito Y casitas en la playa Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Acapulco, Manzanillo, Cancún y Puerto Vallarta Para que la ciudad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante Un día que llego a Maderas Le dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra lo quisieron agarrar Chuma hizo cantar su cuerno, los empezó a corretear Solo quería un pretexto, pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros, ya le contaban los días Y además porque su cuerno, quebró muchos policías Adiós a los pinos reales, mis recuerdos a Bainopa Y esa línea divisoria, de Chihuahua y de Sonora Cuando dejó su avioneta, ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar su cuerno, pero esta vez le falló Y así termina el corrido La muerte se lo llevó En un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban Dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban Aquella tarde la gente, de todas partes llegaba La cuadra tres animales, estaba muy favorita El invasor ya traía una trayectoria indicta Era un alazán muy fina, era un alazán muy fino Y muy veloz en la pista Llegó un alazán dorado, de la cuadra carpintero El coronal le decían, traía fama de ligero Su dueño Alfredo Terrazas, y Lorena iban sin miedo Ya habían medido las yardas, doscientas veinte serían El invasor daba faja, o claro, si les pedían Alfredo traía efectivo, Lorena cheque extraía Ya están entrando a las puertas Se queda todo en silencio Con el aranda en las riendas Del invasor se iba riendo Ya entró Lupito Rodríguez El corona iba por dentro Contaron los tres segundos Se queda todo en silencio A media tierra los picos De los dos iban parejos El corona ya en la meta Ganaba con el pescuezo Lorena, Cristian y el Junior Y Alfredo se retrataron También Miguel Magallanes Que al caballo había entrenado Lupe Rodríguez sonriente Con el brazo levantado Le dicen el centenario De Sotomaynes al Cuaco Es criollo de Namiquipa Con registro americano Se mira muy bonito Cuando anda por los carriles Se ve fachioso el frenito En Escalón, California Fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre Y a todos Y a todos había ganado En San José y en Estaco En Modesto y otros lados Cuando se abrieron las puertas Y las cuartas les bajaron En doscientas el frenito Y así había adelantado En trescientas con la faja Al príncipe Descronaro Y así había adelantado Y así había adelantado Lo preparan Lo preparan pa' salir Con rumbo de Matehuala Allá en San Luis Potosí San Antonio del Mesquite Es su rancho pa' vivir Eduardo y José Manuel Lo llevaron a jugar Iba el moro del salado También iba un alazán El frenito lleva el cuido De don Ángel Aguilar Dicen que en Santa Matilde Tuvo un percance en las puertas Con corazón el frenito Y con Chuy Cave en las riendas Vino de atrás a ganarles Le bastaron cuatrocientas Por las calles de ese pueblo Me paseo Me paseo A ver si veo Un minuto A esa mujer Porque de ella Anda el indio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto a ver De esos ojos De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Y mañana Tampoco la Vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Al cabo Que ni quería Indio Perra Hey Hey De esos ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Ver sus brazos Enredándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco la Vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No se que va a suceder Fino, ligero y bonito Le pusieron el judío Es un alazán Tostado Para hacer historia Vino Su dueño Y unos amigos A Veracruz Lo llevaron En la cuenca El papaluapan En el carril De las piñas Ganó su primer carrera Nueve Nueve Más acumuladas De Veracruz De Veracruz A Oaxaca Contra bestias Muy ligeras Por todo lo que ha logrado Y el dinero que ha ganado Está orgulloso su dueño Un día quisieron robarlo Un día quisieron robarlo Y aquí a Kansas City Su rancho De nuevo Se lo trajeron Abierto en cincuenta yardas Carril de huichita Quianzas Le jugó Al pata De palo Era un caballo Explosivo Pero Le ganó El judío Aunque Brincó Atravesado En el rancho Benjamín Una tarde De domingo A una tercia Lo metieron Eran Caballos Muy buenos Pero No los dejo Tan lejos Que ni en la foto Salieron Hay una lista Muy grande De triunfos Sin mencionarles En la historia Del judío Mejor hasta ahí La dejamos Porque Si sigo contando Nunca Termino El corrido Música Música Por ahí dicen que del norte Traen Traen los caballos Ligeros El martillo De Jalisco A Wisconsin Lo subieron En tonalá Pedro Aceves Lo jugó De tres añeros Música Lo corrieron Por arandas Puente grande Y paredones Algunas Algunas veces Algunas veces Cambiaron Su color Nombre Y patrones Lo compraron Cinco hermanos Que les decían Los pelones Los retaron Los retaron En Atlanta A correr Con el minero Lo traían De Dallas Texas Venía arrasando El dinero Los hermanos Espinosa Al martillo Le metieron Música En la vista Una señora Les decía No los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo Más dinero Yo les tapo Lo que traigan Doy blanco Con el minero Música Al perónido De las puertas Que arranque Tan más violento El martillo Hasta zumbaba Su poder Cortaba El viento Con tres largos En la meta Ganó Y se Fue deteniendo Música Su pastor René Ramírez También montaba El tostador Música Después Senor Carolina Fue Fue a taparle A unos cubanos Para Quitarles Lo invicto De Florida Era el sicario Que en el carril Palomino A su paso Por Chicago Al chupón Al chupón Y a la hechicera Y a un morito Que bajaron Águila real De Milguaqui Casi les ganó Con claro Música Música Oiga usted Señor del Olmo Vengo a verlo Desde Juárez Aunque yo Nací en Durango Si recuerdan A los nevares De Santa María Del Oro Donde usted Mató A mi padre Música Mi madre Se ahogaba En llanto Yo jugaba En un granero Apenas Tenía cinco años Como un sueño Lo recuerdo No entendí Lo que pasaba Pero ahora Si lo entiendo Yo quise Yo quise Música 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 El muchacho Música Lo trajeron Aballese Que le ganó Que le ganó Pero regresó Pero regresó Pero regresó a Vallesa Porque ya no tuvo Música 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 Empezaron 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 En Chihuahua Las ferias de exposición Y de nuevo Casas grandes Le aventaron Al melón Su dueño Su dueño Su dueño No tenía lana Pero tenía corazón Música Apostaron Esa tarde Un ranchito Y mil vaquillas Se juntaron Los linares Con los señores García Y es que el moro Daba claro Daba claro Porque así Yo la tenía Música Donde hay unos Siempre hay otros No importa la trayectoria El melón Llegó adelante Y se llevó La victoria Y del morón De Vallesa Ahí terminó La historia La historia Música No sé qué provoco La despedida Ni sé cómo le haré Para olvidarte Tal vez Tuve de más Y no me acuerdo Si acaso Te ofendí Sería por celos Música Ya no verás Mi foto En el buro La llave La llave La llara Va cueltamente No acepto Que tú quieras Compararme Con alguien Con alguien Que te hirió Y fue tu amante No acepto Que tú quieras Compararme Con alguien Que te hirió Y fue tu amante Música Perdona Que te escriba En el espejo Con lápiz Nacarabo De tus labios No pude esperar A despedirme No existen Derrotas Sin agravios No pude esperar A despedirme No existen Derrotas Sin agravios Eso Tal vez llegue tarde A tu destino Por eso es que no soy El número uno Perdón Y el dos No lo acepto Aunque me duela Te tengo que dejar Aunque te quiera Y el dos No lo acepto Aunque me duela Te tengo que dejar Aunque te quiera Perdona Que te escriba En el espejo Con lápiz Nacarado De tus labios No pude esperar A despedirme No existen Derrotas Sin agravios No pude esperar A despedirme No existen Derrotas Sin agravios Música Con un spin sobre cien Hablamos De algo muy bueno Música En Phoenix Está el corcel Allá en medio Del desierto Su nombre El Panamagües Música De Ricardo Ramírez Su dueño Le ha ganado A los mejores Y en peso Muy jovencito Música Tiene muy buenos pastores Le dan cuidado Intensivo No lo alteran Los señores Siempre les corre Naturalito Música Cuando le ganó A la mosca De una manita Cogiaba Regresó Y De California Le ganó Al chino De parra Luego Fue Por la corona De una abierta De una abierta En Las Vegas Nevada Amigos 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 Y al de la patita blanca También lo dejo muy lejos Todo por servir se acaba Dice un refrán de los viejos Cuando un héroe pierde fama Para mí se merece respeto En la cuadra las dos R's Allá descansa ese cuaco Ya lo conoce la gente Y apenas tiene cuatro años Por la edad y por sus genes Sé que habrá Panamá para rato Salieron de Atlanta y Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa También el pelón su amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas Fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria Pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños de un buen caballo Del moro ya en la herradura Y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas Y la diez llego primero Todos los felicitaban Por esa compra que hicieron ¡A sur Carolina van! Por la cuadra los cubanos Le echaron al talibán Que nadie le había ganado Era muy duro el rival Pero al moro coronaron Adalton llegó muy fuerte Carrillo de rancho el carrelón Le ganó al nuevo cadete Pero nunca presintieron Que no volverían a verlo Porque murió el parrandero ¡Ay, viejo! Aunque quieras expulsarme de tu vida Y me niegues el regalo de tus ojos Y aunque logres tu altivez Causarme heridas Y yo seré el mayor y el peor De tus antojos Aunque vengan a ofrecerte mil tesoros Y deslumbren el tesoro de tu alma No me asusto cuando oigo cantar los loros Mi canario te sabrá esperar con calma Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos ¡Ay, mamá! ¡Vámonos para la casa! Aunque vengan a bajarte las estrellas Aunque vengan a bajarte las estrellas Y de tu amor y mi amor Y de tu amor y mi amor Y de tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Con tu amor y mi amor viviremos Estás ciega pero un día verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor moriremos Lo llaman el quema tierras A un prieto de tres coronas Se las ganó en tres distancias En carreras muy cabronas Todas las ganó sin cuarta Sus patas se movían solas Ya en el registro su nombre Primer destello de luna Cuando se oyeron las puertas Empezó la calentura Iba dejando las chispas Y el olor a quemaduras Su hazaña fue de ganarles A caballos muy ligeros Que habían ganado millones Yo los vi cuando corrieron Pero toparon al prieto Con sus patas no pudieron Ramón y Homero le dicen A Junior hay que apostar Medellín ya va en las riendas Y el prieto les va a ganar Lleva bastante dinero Lo tenemos que doblar En San Lampar cerca al Paso La prensa lo publicaba Ahí le ganó a Noconi Y hasta Lee Winner blanqueaba También a Lirol de Faja Y el campeón se coronaba En las 350 y en 400 igual En la de 440 Les puso un récord mundial Todas las ganó sin cuarta Y se fue de semental ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!